Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Amistad fuerte. Llega más allá de la muerte, familia del dicho. Yo soy Nuria y estamos con Susana Huacuja. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Qué bueno, en un día nublado, que llueve mucho. Pero es un dicho que nos recuerda y nos replantea el verdadero significado de la amistad. ¿Para ti qué es la amistad, Susana? Para mí creo que es uno de los valores más importantes que a veces inclusive son como los hermanos que escogemos. Y que siempre es importante contar con alguien. Así es. ¿Tú te consideras una buena amiga? Sí. ¿Qué has hecho por un amigo? Pues justo apenas un amigo tuvo COVID y sí la estaba pasando bastante mal. Estaba como muy preocupado, angustiado. Y traté de tener un poco de acompañamiento con él en esta etapa fuerte. Ay, qué padre, ¿no? Estuviste ahí con él, dándole ánimos. Es que a veces cuando te toca estar del otro lado y recibir de pronto tanto cariño de tus amigos, hay veces que no te la crees, ¿no? O que dices, oye, qué padre que me quieran tanto. Porque al final del día esto es una demostración de amor, de cariño hacia ti. Entonces creo que es algo también que hay que darle mucho valor e importancia. Tú también, bueno, has hecho cosas por tus amigos, pero también han hecho cosas por ti. Sí, por supuesto. Sí, también cuando he pasado por momentos complicados, que igual te sientes a lo mejor solo y pues dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, como lo dije, siempre es importante contar con alguien, al menos para platicar y externar lo que te está pasando. ¿Y te ha pasado, Susana, que de pronto crees que alguien era muy tu amigo o muy tu amiga y cuando más lo necesitabas no estuvo? Sí, también. ¿Verdad que pasa mucho? Sí, 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 pasa. Ni modo, sí pasa. Pero está bien porque ahí te das cuenta cuando algo es real y genuino y cuando no. Y ese es momento a lo mejor cuando te das cuenta que no están, de pues decir, bueno, pues ni modo. Hasta aquí tendré un amigo, pero lo tengo, ¿no? Exacto, como dicen, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Así es. ¿Cuántos amigos, amigos tienes que ahorita te vengan a la mente? Pues creo que cinco. Ah, sí, literal, la mano. La mano izquierda o la derecha, ¿cuál quieres? Porque es la que va directa al corazón. La del corazón, claro. Ay, tú muy bien, Susana. Oye, ¿cuál sería tu consejo para toda la familia del dicho que nos está viendo? ¿Qué va a ver este capítulo, esta historia? Y ¿quieren ser buenos amigos? ¿Quieren serlo? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser un buen amigo? Yo creo que básico es la escucha. Cuando tú tienes un problema, lo que estás buscando es desahogarte. Entonces, un oído es algo maravilloso. O sea, el poder externar, platicar, decir lo que estás sintiendo. Así es que creo que eso sería básico. Y pues el apoyo, ¿no? O sea, justo en los momentos difíciles es cuando te das cuenta con quién sí cuentas. Entonces, estar ahí y de igual forma seguro recibirás lo mismo de regreso. Pero dice algo muy importante. Un amigo escucha, un amigo te comprende, un amigo se da el tiempo de pasar, pues sí, tiempo contigo, momentos. Pero sobre todo eso, que entras en confianza para poderle contar tus cosas y él a ti. Entonces, creo que este dicho nos va a volver a replantear el verdadero significado de la amistad. Sin duda. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por verte por aquí. En un día lluvioso, pero no quiere decir que no tengamos la energía a tope y estemos muy contentos de recibirte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Susana. Gracias, gracias. Gracias por ser parte del Café Más Famoso de México.